Hola, buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Os voy a iniciar un ciclo de conferencias que va a impartir Eduardo, cartilla Diado. Él estudió en magisterio y no ha desarrollado en su carrera profesional el ámbito de las cajas, de las cajas de ahorro. Ha trabajado en esa caja, me la está conectando y él ya tiene una trayectoria formando a... de formador en el tema de la economía, ¿vale? El objetivo de esta charla es iniciar unos talleres de economía que impartirá aquí en la biblioteca a las personas que se amuncie. Después me ha dicho que va a pasar un funcionario para él saber más o menos cuáles son nuestros intereses y cuál es el vuelo, explicaros en que hay más enfocada, que hay más enfocado en una parte o en otra de las economías, ¿vale? Bueno, pues... Bien, pues muchas gracias, Antonia. Buenas tardes ante todo. Y comenzamos hoy con lo que va a ser un taller de educación financiera. Pero hoy lo que vamos a realizar es la introducción a este taller que yo pienso que empezaremos a desarrollarlo desde primero del año y ocuparemos pues hasta antes de que llegue el verano, por lo menos a una sesión por mes, de manera que no sea asimilable y que no resulte pesada. Entonces, en primer lugar, con el tema de la educación financiera, y quiero resaltar muy bien lo de educación financiera. Vamos a reflexionar un poco porque en nuestro periodo de vital hemos recibido formación en muy distintos ámbitos. Se nos ha enseñado lenguaje, matemáticas, ciencias, tecnologías, pero de alguna manera nos han enseñado a cómo movernos en una serie de gestiones del día a día que hay que hacer y que son fundamentales porque tomamos una serie de decisiones en nuestra vida que son muy importantes. Entonces, ¿con esto qué es lo que pretendemos? El objetivo de esto es, en primer lugar, introducirnos a la educación financiera. Quiero que quede claro. Aquí no vamos a hacer un máster, ni vamos a hacer un graduado, ni vamos a hacer una licenciatura, nada de eso. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a dar los primeros pasos en lo que es la educación financiera del día a día, que es lo que realmente a nosotros nos interesa. Después, en el desarrollo del taller, conforme vayamos viendo y vosotros los asistentes consideráis oportunos, pues podremos ir profundizando algo más en ciertas cosas. Lo que quiero dejaros muy claro es que no vamos a tratar unos temas que digáis o esta economía, banco, finanza, parece que suena un poco como a palabras de artillería gruesa, ¿no? Y no, es la de todos los días, la que ustedes, como amas de casa, estarán desarrollando día a día. Por otra parte, ¿es necesaria la educación financiera? Pues sí, es necesaria la educación financiera y en ningún sitio se nos da. Lo mismo es cuando somos padres y decimos, es que nadie nos ha enseñado a ser padres. Nadie nos enseña a ser padres. Cada uno lo hacemos como mejor Dios nos ve a entender. Pues aquí ocurre lo mismo, porque nadie nos ha dado formación. Y resulta que cuando llegamos y compramos una casa y vamos y firmamos una hipoteca y llegamos a un altario y decimos, bueno, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Dónde y qué firma él? Pero usted sabe lo que está firmando. Usted sabe lo que está haciendo. Que vamos aquí porque es que vamos a comprar el piso y después... Menos mal que hoy, gracias a los avances políticos, por llamarlo de alguna manera, se explican mucho mejor las cosas en todo este proceso. Porque antes se llegaba el notario y no sé si todavía lo habréis vivido. Yo creo que por la edad lo habrán vivido. Yo también lo he vivido casi siempre. El notario... Está todo el mundo de acuerdo, sí, bueno, pues vamos a firmar. Eso ya afortunadamente se acabó. Ya se hace de otra manera. Pero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y también qué es lo que vamos a conseguir con la educación financiera. Porque si no sabemos qué es lo que vamos a conseguir, pues entonces, ¿merece la pena o no merece la pena meterse en este tramo de aprendizaje? Bueno, pues yo creo que sí que merece la pena. Pero lo que nos va a llevar es a ser críticos. Ser críticos. No criticón. Va a ser críticos. Críticos quiere decir que teniendo una serie de conocimientos más que suficientes en la materia de lo que estamos haciendo, nos va a permitir tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. Eso es ser críticos y tener un bagaje que nos permita dirigir y controlar nuestras vidas. Nosotros. No va a ser el banco, no va a ser el marido, no va a ser la mujer, no va a ser otro el que nos diga qué es lo que tenemos o cómo lo tenemos que hacer. Esos son los principales objetivos que nosotros vamos a llevar con ellos. Por otra parte, decisiones económicas en la vida tomamos muchas. Hay veces que a lo mejor tenemos unos ahorrillos y viene el marido y me dice, mira que esos ahorrillos que tenemos ahí los vamos a meter. Mira, Pedro que está conmigo trabajando, dice que lo ha metido en un fondo de inversión y le está dando una rentabilidad tremenda. Oye, le está dando un 14, un 15%, eso no lo da en ningún lado. Y entonces nosotros qué hacemos. Sí, vale, pues mételo. O no, no lo meta. Pues dependerá. Dependerá. Dependerá de muchas cosas. Dependerá, entre otras, de la edad que tenemos. ¿Y qué edad tiene el amigo o el compañero de nuestro marido? Porque a lo mejor resulta que nosotros ya somos cincuentones, sesentones y el compañero de nuestro marido es que tiene 35, 38 años. Pues la inversión será diferente hacerla con 38, 40 años que hacerla con 50, 55. Por una serie de razones que veremos en su día. Y qué tipo de inversión va a hacer y con qué condiciones. Y es un tipo variable, es un tipo fijo. ¿De qué va a depender si es variable? ¿A cuánto tiempo lo vamos a hacer? Es decir, hay una serie de factores que si nosotros no conocemos ese tema, pues qué decisión tomamos. Otro tema es que esto nos hace más responsables por las consecuencias sociales derivadas de las decisiones financieras que tomamos. Todas las decisiones que se toman en la vida tienen una consecuencia social. Vemos la desigualdad que hay hoy en día y siempre, pero hoy en día vemos que existen muchas desigualdades, que existen muchas situaciones que decimos ¿Y esa persona? ¿Cómo ha llegado esa persona a eso? Pues una educación financiera adecuada nos va a permitir analizar por qué y qué es lo que debemos hacer para no llegar a eso. Nos va a permitir comprender también mejor en qué situación se encuentran otras personas. Nos va a permitir analizar los problemas y situaciones de la sociedad actual. Cuando se lee un periódico, se ve un telediario y nos tragamos el telediario y vemos las criaturas del Pongo trabajando en las minas debajo de tierra sin más historia y decimos Esa escritura es porque están ahí, que es lo que pasa, que quién se lleva a esto, que si tenemos un poquito de formación financiera nos va a permitir explicarlo muchas de las noticias y de las situaciones que vamos a ver en la vida real de nuestra sociedad. Vamos a comprender mejor la interdependencia económica y social, la desigualdad y el conflicto. Eso es importantísimo porque la economía es la base de todo y la finanza lo mismo. En un capítulo que podríamos ver mucho más adelante, que ya veremos, se llama la globalización, que es la situación actual que hoy en día se nos dice tanto. Estamos en la era de la globalización y eso qué es. Pues eso nos va a permitir comprender muchas cosas que si no tuviéramos estas herramientas no podríamos hacerlo. No vamos a tener ni idea. Distinguiremos también, aprenderemos a distinguir entre lo que son deseos y necesidades. Oye, yo voy a comprarme esto, pero bueno, esto lo necesito, necesito una nevera nueva en la casa, necesitamos una nevera nueva en la casa, si no, bueno, o a lo mejor es un deseo, pero oye, me lo puedo permitir. Esto no quiere decir que las necesidades sean buenas y por lo tanto no las vamos a gastar, los deseos son malos y por lo tanto no las debemos gastar, ¿no? Simplemente vamos a ver si es algo sumamente necesario, qué carácter de necesidad tiene o si es simplemente un deseo que tenemos. Pero en cada una de esas situaciones se te ha caído un bloqueo. En cada una de esas situaciones veremos si nos lo podemos permitir y nos podremos permitir cubrir una determinada necesidad o cubrir un determinado deseo, ¿por qué no? También nos va a permitir el poder llevar a cabo planes, planes personales, proyectos. Oye, me gustaría cambiar de cocina, pues no lo vamos a hacer ahora, pero oye, y si nos fijamos un plan de ahorro mediante un presupuesto mensual que nos hagamos en la familia y entonces vamos a ir dedicando y entonces para el año que viene, en el verano próximo, nos podremos plantear el cambiar de cocina. Entonces no solamente es nombrarlo como un deseo, es decir, sería bueno que pudiéramos cambiar de cocina. ¿Y qué? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a planificar un poquito esto, cómo se podría hacer. Vamos a planificar hasta dónde podríamos llegar nosotros con nuestros propios recursos y hasta dónde podríamos llegar si en determinado momento decimos, pues esto lo tenemos nosotros, vamos a pedir un crédito, ¿en qué condiciones? ¿De qué manera? ¿Qué podemos pagar? Es decir, eso es lo que nos va a permitir saber esto. Y por otra parte nos va a permitir desarrollar una solidaridad económica y nuestra empatía social. Vamos a comprender mucho mejor las cosas, comprenderemos mucho mejor las situaciones de otras personas, de otras familias, de otros colectivos y nos permitirá, en todo caso, mostrar nuestra empatía mediante la solidaridad. Estas son las ideas generales de por qué se hace un taller de educación financiera. Que quede claro que no es algo muy grueso, que no es algo muy profundo, que no es algo muy extenso, sino que es una cosa del día a día. Y ahora, si me permitís, vamos a cambiar a otro tema, donde os voy a poner lo que nosotros vamos a ver en estos seis meses próximos de la media. En primer lugar, veremos temas como ¿Quién gestiona mi dinero? Bueno, ¿nos gestionamos nosotros o no nos damos cuenta y nos lo están gestionando? Es decir, nos están llevando por donde otros quieren. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo y vamos a ver una herramienta fundamental y es el presupuesto familiar. El presupuesto familiar, ¿cómo se elabora un presupuesto familiar? Esto no es ninguna complicación. Esto, como se suele decir, por la cuenta de la misma se ha hecho siempre. Pero vamos a darle un poquito de claridad y de formalidad al tema. El presupuesto familiar, su elaboración, ¿quiénes intervienen? Oye, ¿qué seriedad tenemos que darle a nivel familiar? ¿Qué características tienen que tener? ¿Quiénes participan? ¿El padre o la madre o la madre o el padre o la madre o los niños? Pues no, aquí participamos todos. ¿Y de qué manera? Eso es importante. Vamos a ver lo que es un fondo de emergencia. ¿Y por qué tenemos que cubrir un fondo de emergencia? ¿O por qué sería bueno? Porque si se presenta una emergencia, no tenemos con qué cubrirla. Pues cubrirla de forma crediticia suele ser siempre muy penoso y muy gravoso. La finanza es la pareja. ¿Creéis que es importante? Cuando alguien cambia de régimen de vida, cambiar de soltero a casado, es un cambio de lo más serio. Y nunca nos planteamos el decir, oye, ¿cómo vamos a vivir económicamente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque aquí se van a plantear muchas cosas. Alguien sabe, nosotros nos hemos casado, pero, oye, nos han dicho que esto es un régimen de gananciales, ¿eso qué es? No, no, gananciales, no, es de separación de bienes. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Y por qué en el matrimonio podemos hacer un régimen ganancial o un régimen de separación de bienes? ¿Qué consecuencias tiene eso si después hay un divorcio o hay una separación? Es decir, ahí hay muchísimas cosas. ¿Cómo vamos a manejar el dinero? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Aquí hacemos una bolsa común o, bueno, tú tienes tus cuentas, yo tengo las mías, y después ponemos en común para lo que son las cosas comunes? Pues son muchas formas que hay de hacer las cosas. ¿Quién me lleva el control de la economía familiar? No, yo, tú, a media, esto, lo otro, y una vez lo llevas tú, otra vez lo llevo yo. Esto, tiene que haber un consenso, ¿no? ¿Y dónde vamos a poner los papeles? ¿Quién controla los papeles? Oye, ¿te acuerdas cuando compramos aquella vez esto, esto es donde se puso? Oye, hay que ver lo que estamos pagando de luz. ¿Ustedes han visto la factura de la luz? ¿La habéis comparado con otro año, otros meses? Porque a los alumnos lo están colando, de alguna manera, ya os contaré anécdotas curiosas de este tema, donde si no es por mirarlo y revisarlo, pues, ahí va. Después, claro, cuando le demuestras el tema rápidamente, te piden excusas, te piden de hacer... Pero si no dicen nada, quien dice eso, dice cualquier otra cosa. Eso hay que llevarlo, controlado. Y los hijos, ¿requieren una educación financiera? Porque desde pequeños tendrán que coger una orientación, ¿no? O yo aquí, papá, cómprame, dame esto, dame lo otro. El niño sabe que si quiere algo, le tiene que costar un poquito de algo. Que si quiere llegar hasta allí y tiene que hacer esto, lo otro, lo demás allá, tiene que conseguir, tiene que poner, o se va a creer que la vida es un mundo fácil. Entonces, la educación financiera de los hijos es importante. Es educarles en el ahorro, educarles en, bueno, no en no gastar, ¿no? Porque no pretendemos ser los más ricos del cementerio. Pretendemos que el dinero sea lo que es, es un medio en la vida, para conseguir cosas, no es un fin. Es decir, yo he conocido clientes, desgraciadamente, y se los llamábamos, este es de los más ricos del cementerio. Porque lo veía es que te daban ganas de darle una limonita. Pero cuando miraba en la cuenta, dije, joder, eres de los más ricos del cementerio. Pues la vida, si no, el dinero es un medio. Pero hay que racionalizarlo y hay que saber manejarlo para que no sea la situación económica la que nos maneje a nosotros. ¿Cuándo me tengo que endeudar en un préstamo? Bueno, y si resulta que a los seis meses resulta que es que ya no puedo, que ya no puedo, que ya no puedo pagar, que ya no puedo pagar. Bueno, ¿y ahora qué hago? Porque sea lo que quiera la vida del Carmen. Y entonces si le echamos la culpa a los dioses, es que la vida del Carmen no lo le libró. Por ahí no arde el puro, ¿no? Es decir, una chavala, me acuerdo yo, jovencita de una pena, que llegaba a una tienda y le dijo, el fuente de dónde viene. Y dice, no, esta en cada brujita, que era de estas personas que adivinan el futuro, ¿no? Porque me voy a comprar una casa. Y entonces he ido a preguntarle a ver si me iba a salir bien. Y me ha dicho que sí. Y le dije, en vez de ir a la brujita, vete al registro de la propiedad y pide una nota simple de la vivienda que vas a comprar y te enterarás de cómo está esa propiedad. Si tiene un embargo, si tiene una hipoteca que no está pagada, si tiene alguna traba administrativa de algún tipo. Eso es educación financiera. Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida porque ni los dioses ni las brujitas nos van a ayudar. La vivienda. La vivienda es otro tema que tocará bien a fondo. Bien a fondo. Porque es una cosa importantísima en la vida de las personas cuando adquirimos una vivienda o cuando nuestros hijos la quieren. A lo mejor nosotros ya por nuestra edad ya tenemos terminos de pagar la hipoteca. Normalmente. Pero nuestros hijos todavía andan en una etapa en la que suelen estar por ahí en la que yo creo que nosotros como padres todavía tendremos algo que decirles o que opinar o que aconsejar. Entonces este tema es muy importante porque en primer lugar ver si cuando necesitamos una vivienda pues ver si necesitamos comprar o necesitamos alquilar. Podemos comprar o tenemos que alquilar. Y entonces uno se hace diciendo bueno pues vale, venga, vamos a ver vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale no. Papel y lápiz. ¿Cuánto ingreso yo? ¿Cuánto me va a costar el alquiler? Si nos metemos en un préstamo ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Cuánto va a llevar de gastos? Comparando alquiler con financiación como lo vemos? Es decir, son muchas cosas. Eso es papel y lápiz. En la vivienda también ver qué tipo de garantía vamos a constituir. Normalmente la hipotecaria es la que se suele hacer. Pero vamos a estudiar la hipoteca quiénes intervienen en la hipoteca cuáles son las condiciones de la hipoteca los tipos de interés porque en un momento conviene más los intereses variables o en otro momento puede convenir más los intereses fijos. Ver toda una serie de cosas de tiempo a mí me lo pone el abierto el abierto porque al mejor más cortito el mejor sí, pero es que voy a tener que pagar más bueno, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar y ver después qué podemos hacer si no puedo pagar si no puedo pagar pues qué hacemos bueno, por qué lo vamos a hacer que el banco no embargue que se llegue a la casa pues no hay otras muchas salidas después por otra parte un tema que los españolitos de a pie normalmente no estamos acostumbrados normalmente a nivel europeo se asegura hasta la vajilla que hay en la casa pero tienen otra costumbre y otra cultura y nosotros también no lo hacemos pero este es un mundo nuevo donde nos estamos introduciendo cada vez más y donde también es muy importante que nos formemos porque normalmente en el mundo financiero está muy vinculado al mundo de los seguros y también necesitamos mucho saber quiénes son los personajes que intervienen en cada uno de los seguros cuáles son las situaciones qué es lo que estamos cubriendo qué cobertura tenemos con este seguro cuáles pueden ser los problemas eso también es muy necesario me lo pueden exigir no me lo pueden exigir el banco aquí ya nos extenderíamos mucho mucho de lo que son los productos bancarios hoy en día la banca está cambiando mucho bueno todo está cambiando la vida pero la banca está cambiando mucho hoy antes nos llamaban para que fuéramos allí y hoy nos echan de de las oficinas porque bueno algunos nos cobran hasta por ir a retirar dinero en el mostrador ¿no? cómo ha cambiado el paro alza antes se quería tener clientes en el patio de operaciones y de ahí un momento en que se quiere echar los clientes fuera primero a los cajeros y después mediante mucha tarjeta que se disumbre para que se pague con el dinero de plazo entonces vamos a analizar un poquito esa evolución ver el porqué y analizar los distintos productos bancarios que existen para ver qué es lo que nos puede interesar en cada momento pero también con la idea abierta y la idea clara de que esto está cambiando muchísimo ¿eh? muchísimo y esto es pues otro tema interesantísimo el tema de planificando la jubilación igual nosotros ya yo ya estoy jubilado ya lo que no hice buenas ganas porque pero bueno nuestros hijos están todavía que a veces se lo dice uno y dice bueno eso ya todavía todavía cuando te ven a dar cuenta ya ha llegado y hoy en día estamos viendo que el Estado sigue pagando pensiones pero la cosa no la aguja de marea no está no está muy clara ¿no? oye ¿nos interesa hacer algo en este tema? bueno vamos a estudiar nuestros fondos vamos a ver qué son planes de pensiones qué son fondos de pensiones cómo se generan las ganancias de un plan de pensiones cómo se puede disponer de un plan de pensiones qué fiscalidad tiene qué parte de nuestros ingresos podemos dedicar a eso durante la vida en qué planes de jubilación podemos invertir según estemos en una edad joven en una edad madura o en una edad ya más mayorcita ¿no? después veremos el tema de la globalización es un tema muy interesante muy interesante va a toda máquina y está cambiando las cosas que siempre han cambiado pero están cambiando a muchísima velocidad pues vamos a entrar ahí también para ver algo y después algo que a lo mejor es decir uy eso vamos a estudiar un poquito la crisis financiera mundial ¿por qué se produjo? es una esclava aquella crisis de 2007 2008 2009 cuando se generó y todo lo que vino detrás pues la hemos sufrido pero ¿por qué pasó aquello? ¿qué ocurrió? pues es muy interesante verlo porque hay quien dice que la sociedad o los colectivos que no estudian su historia están expuestos a repetirla de nuevo entonces en este aspecto es muy conveniente ver un tema de esta clase yo creo que ya con estos temas que hemos visto aquí dándole la vuelta atrás la crisis financiera la globalización veremos lo que son planes de pensiones lo que son los productos bancarios tanto de activo como de pasivo es decir de préstamo de crédito como de pasivo quiero decir cuando tenemos un ahorro lo llevamos al banco o el dinero que tenemos en el banco o la cuenta corriente como funciona o todo lo que llega en el ex los seguros la vivienda esto es muy importante y nos meteremos muy a fondo y después veremos el tema de la educación financiera de hijos de pareja y ya después el fondo de emergencia y presupuesto para al final ser nosotros quienes gestionamos nuestro propio dinero y ya con esto pues quiero terminar como introducción a ese taller que vamos a hacer lo que me gustaría es pues las preguntas que tuvierais pues que me las formuláreis al objeto de adaptar lo más posible el tema al nivel que vamos a tener nosotros aquí ¿os parece interesante esto de apartados que hemos citado aquí? ¿lo veis conveniente? no hay dificultad la verdad que no no habrá dificultad no habrá dificultad pues bueno con este tema yo espero que Tomia ya me dirá pero nos pondremos de acuerdo para empezar con el año nuevo empezaremos con el primer tema ¿no? ¿cada día le dedicará a un tema? sí en el primer día vamos a ver esto de aquí tal como viene en quién gestiona el dinero presupuesto y fondo de emergencia eso es uno es un tema solo después de finanzas en la pareja que le dedicará más de dinero eso es lo hará un día a la semana bueno un día a la semana mucho ¿no? es mucho vale yo lo he venido haciendo en otra vacación en otro sitio una vez al mes una vez al mes una vez al mes en la vivienda en la vivienda nos tendremos a fondo el sol los seguros también los productos bancarios también y ya después todos los demás temas van a un solo yo creo que en esos seis meses podemos cinco o seis meses ¿seguro en la mañana o en la tarde? por ejemplo vosotras estarían en la mañana o en la tarde o tú Eduardo ¿cuándo te gustaría? estoy jubilado a mí me da igual por la tarde por la tarde mejor las chicas jóvenes yo tengo todo la radio igual ¿te ha parecido interesante? sí a ver yo venía pensando más en otra cosa porque en un nivel no va a autorizar ¿no? sí pero ¿tiene todo tipo de diversidad? ¿a muchos niveles? no pero está muy bien porque es verdad que la asignatura de de finanzas y todo eso nunca se da y en el día tío hombre no nos vamos a meter con nada de matemáticas excepto cuatro cositas muy simples muy sencillas la de cruzar un préstamo y cómo se cruza el préstamo cómo se forma cómo se hace porque interviene o nos interesa más alargar el tiempo o no alargarlo cómo influyen los tipos de interés cómo influyen las amortizaciones anticipadas en eso vemos muy poquito de aritmética simple no vamos a utilizar ningún álgebra ni nada por decir mi hijo está haciendo el primero de bachiller y el segundo de bachiller de resignatura que hay colonia y me dijo me voy a acercar yo también para escucharnos lo que pasa que él con su álgebra parece que tiene muchísimas cosas sí esto es una educación de nivel de diario y de nivel de poder entendernos y de saber por dónde andamos que vamos a entrar en muchas cosas vamos a entrar en profundidades que a lo mejor pues alguien me dirá espera espera un poquito vamos a pues vosotros me lo decís con toda la confianza cuando lleguéis a un punto que decís oye mira perdona que esto yo ya no sigo que no puedo seguir vamos a ver un poquito más para atrás y por lo menos lo desglosamos más o como vayáis viendo esto es adaptable yo lo que no quiero es pasarme en profundizar en un tema y que nosotras pues qué bonito vamos a ver cosas que nos sirven lo positivo es por decir que voy a intentar subirlo al canal de YouTube y que no pueda hacerlo presencialmente ese día pueda venir pueda verlo y retomar al mes siguiente la clase pero sin haberse perdido la aplicación del guardo sin haberse perdido una clase aquí en alguna de las sesiones utilizaremos el método del caso que será que yo pues haremos un par de equipos o tres aquí yo entrego un caso es decir pues vamos el furonito y furonita que se casaron en tal fecha este tiene este solo y el otro tanto este es fijo el otro no es fijo los dos son fijos cada uno gana tanto y entonces el alquiler que están pagando es cuanto se les presenta la opción de este piso que les cuesta tanto y ellos tienen de abajo y entonces pues con esos datos que son los de la vida real vamos a ver que estudiéis en grupo con diez minutos estudiéis oye pues aquí esta gente debería hacer esto porque esto porque lo otro porque lo de aquí o de allí yo les diría antes cómo hacerlo y vosotros pues estudiáis cada uno un caso diferente después ponemos en común el resultado del estudio que se ha hecho de cada caso es decir adaptarlo lo más posible a la vida real o es nada más Eduardo si nos podría contar alguna cosita que ha mencionado antes de la luz algún detalle ah bueno si eso fue una una anécdota que me pasó hace unos años y fue que pues que un mes me llegó una factura con un importe pues muy subido muy subido y yo que las guardo todas pues las comparé con las del mismo periodo del año anterior y era muy subido efectivamente el importe era muy subido veo el consumo y el consumo era más o menos el mismo un poco más arriba un poco más abajo y digo esto es que han subido el precio del kilovatio pero comparo el precio del kilovatio del año anterior y el de ese y había variado muy poco y ya hemos quedado pues digo pues vamos a la cuenta de la vieja entonces tanto kilovatio a tanto 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 kilovatio pues el ordenador no se equivoca los ordenadores no se equivoca empiezo a ver y después tenía un apartado me acuerdo que era sevillano entonces todavía no era Endesa era sevillano tenía un apartado que decía tantos kilovatios y decía factura multiplicativa no se lo que quiere decir aquello uno y decía tantos kilovatios por uno tanto mil quinientos cincuenta por uno pues mil quinientos cincuenta y cuando veo ese apartado la factura nueva decía mil quinientos cincuenta por uno tres mil doscientos por un cincuenta van a cambiar la tabla de multiplicar ¿cómo se explica eso? lo mandé inmediatamente inmediatamente me anularon esa factura me hicieron una nueva me pidieron una excusa pero se había equivocado el ordenador el ordenador es un tonto rápido rápido pero tonto hace lo que se le dice que tiene que hacer es muy rápido pero es tonto y la tabla de multiplicar no la cambia el ordenador lo que pasa es que después se entera uno conoce personas que a lo mejor están a nivel ejecutivo de grandes empresas y te dice sí, claro es que hay momentos en las multinacionales en las grandes empresas en que se producen problemas de liquidez puntual y entonces se cometen ciertos errores que subsanan esa punta de bajada de liquidez no llegamos tan abajo en la liquidez y después pues se arregla claro se arregla el que diga ¿eh? ¿de aquí qué me habéis hecho? pero los que no dicen nada porque no están enteros dando cuenta pues ahí se quedan por eso digo que que los papeles hay que mirarlos como decía un amigo mío está de canto porque está en el canto puede que pongan esas cosas hay que por eso digo que que los papeles en la casa hay que llevarlos con un mínimo de control o sea no se trata de que estemos todos los días mirando los papeles pero sí el mirar los recibos cuando llega no es que lo han cargado el banco y bueno el banco cargan todo lo que llega y ver que le han cargado y puntear la cuenta del banco porque hoy hoy es que lo dejamos que todo se cargue en el banco pero después revisamos la cuenta del banco a ver cada cargo que se ha hecho a qué corresponde y si es mío o no es mío porque al menos no es mío ¿y las comisiones? el tema de las comisiones ¿dónde las dejamos? claro explicaremos por qué se produce hoy en día el tema ese de las comisiones recordaréis que eso antes no te cobraba una comisión por hacer una transferencia claro lo mismo que un giro un correo o algo pero el tema ese no veremos que es consecuencia de que vamos a ver el banco es una tienda de dinero la carnicería compra carne a 10 y la vende a 15 y el banco compraba dinero a 10 y lo vendía a 15 una tienda de dinero pero cuando los tipos de interés bajan y bajan y bajan ese margen se estrecha tanto que por ahí no hago negocio el negocio lo tengo que hacer por lo que se llama el margen no financiero es decir por el cobro de comisiones y servicios por ahí por donde se salva la cuenta de resultado porque claro hoy se están haciendo los precios muy hipotecarios ahora acabo de ver el de una sobrina mía al 102 fijo a 25 años al 102 que gana el banco prestando ese dinero al 102 es que no se gana o sea lo que es la esencia del negocio si el carnicero tuviera que comprar la carne a 10 y venderla a 10 02 seguiría vendiendo carne muchos días que la venda a otro igual te cobraba por llegar a la carnicería que le partieras los filetes y si te parto los filetes y te los corto te cobro una comisión porque aquí con 10 02 entonces claro esa es la parte suya es decir como negociante pues es la parte suya también está la parte nuestra como consumidor es decir bueno mire yo voy o no voy me va a cobrar no me va a cobrar no me interesa lo que me va a cobrar pues no voy como todo en la vida es decir el principio de libertad de cada uno es decir yo procuro enterarme que es lo que tengo que hacer enterarme muy bien de cada producto que contrato y que firmo hasta donde llega cada cosa y después exigir que se cumpla y si me lo varía pues a mí usted es que el alto ha variado las condiciones pues a lo más por saco me hace 30 mil y yo me lo llevo a otro lado y no hay nada si cada uno va a defender sus intereses no hay por qué molestarse lo que usted no puede hacer es cambiarme las condiciones en la mitad del camino ¿no? ¿se te las cambia? claro cuando nada lo tiene claro y te lo dicen esto lo mismo que las compañías telefónicas te dicen le cobramos el primer año al segundo año por eso los contratos hay que estudiarlo hasta hacer el canto hacer el canto ¿y el alumnado del taller puede traerse algún caso práctico y lo estudiar y lo estudiar ¿vale? sí yo por eso he comentado antes que emplearemos el tema el método del caso por ejemplo con hipoteca o con compra de vivienda o cómo hacer un cambio de este tipo con casos prácticos dividiremos a los asistentes en un par de grupos por ejemplo y que entre ellos discutan dos casos diferentes que lleguen a unas conclusiones después lo pondremos en común para ver el porqué antes habría explicado el tema claro y eso puede batallar un poquito en la práctica ¿no? que no lo tenemos que estar escuchando y sí vale pero ahora nos sentamos un poco con un caso por delante y lo estudiamos ¿y si a alguien le interesa un tema en particular? hombre si a alguien le interesa un tema en particular que lo ponga y yo si lo sé no tengo ningún inconveniente en participar y además que yo no represento a ningún banco ya ni estoy en ningún banco sino que estoy jubilado pues yo no tengo ningún como diría ningún inconveniente en el hablar de lo que haya que hablar como yo prefiero por la tarde sí es uno de al mes como hoy pero hombre por la mañana de mi opinión estamos despejaditos yo no tengo inconveniente por ejemplo empezamos por la tarde y si después mira el mes que viene lo hacemos por la mañana pues lo hacemos por la mañana o al revés si por la mañana por la tarde que no tengo inconveniente me da lo mismo por la mañana que por la tarde como un señor no hubiera un poco de disponibilidad ¿eh? sí porque hombre por lo menos hay que devolver a la sociedad un poco lo que la sociedad le ha dado formamos parte de un voluntariado cultural y hacemos estas cosas de forma voluntaria y esa experiencia que hemos recibido profesionalmente pues la brindamos para que los demás pues la aprovechen no quedarme en mi casa sentado en el butacón viendo la tarde ¿usted no ha sido trabajador en el butacón? sí yo he trabajado en caja de oro en caja de oro empecé aquí en Málaga trabajando en el banco popular en la calle Larga en el año 74 después ya me fui al campo de Giroletario y estuve en el ámbito de las cajas de oro hasta que me jubile aunque me dieron vete a tu casa ¿qué es lo que hacen ahora? vete a tu casa y te mando el sueldo de ahí ¿has jubilado antes de tiempo? claro ¿ahí? pues yo tengo un hijo que va a hablar hoy y él no me jubila hasta los 67 años ¿eh? ¿sí? y está en el banco bueno pero no está aquí está aquí no y no me pasa aquí es distinto es distinta la situación en cada país aquí es que estamos en una fase de concentración bancaria y entonces claro hemos pasado de una fase de de acuerdo yo de expansión bancaria que se inició a finales de los 70 primero de los 80 fue una fase de expansión bancaria todas las cajas de ahorro y los bancos empezaron a abrir oficinas en todos los sitios y a contratar gente a tener mucha actividad a los que estaban en el extranjero nos daban el 10% exactamente esas eran las cuentas de migrantes ¿en las cuentas de migrantes? van 36.00 ¿verdad? ¿verdad? sí me acuerdo yo de aquello pues venían los emigrantes en verano porque yo además me moví un tiempo en la línea de la confección y había muchos emigrantes que habían emigrado a Inglaterra sobre todo cuando cerraron la verja de Gilholtar y había muchísimos emigrantes y casi todos venían en verano a la feria de la línea claro como a los otros y había muchísimos el 10% decíamos nos vamos a España con nos vamos a España con tantos millones y con lo que nos dan vivimos y se nos ha tocado todo bueno ya dentro ya ahora no nos dan nada más que la vejez y ya está esto es ha cambiado todo a mí me ha cambiado pero horrores horrores después ya vinieron el tema de los cajeros automáticos se empezó a pasar la gente a los cajeros y bueno y ahora ya es que ya es ya muchas veces entro yo a ver alguna sucursal bancaria y mirando un empleado y el chiquillo sonríe un poquito pero le estira la boca sonríe que está al frente de un negocio eso ya ha pasado la historia no se sonríen pero no se sonríen porque además que no están a gusto claro no están a gusto no, no, no claro aunque han pasado situaciones bueno lo habréis visto en la tele no me da eso de contarlo porque la Caixa es una empresa que está absorbiendo tantas tantas otras entidades bancarias que cada vez que absorbe una pues tiene que hacer una regulación de empleo claro porque le sobra gente y entonces de decir bueno tengo que poner en la calle a 3.800 o los sindicatos ponen la voz en el grito en el cielo no, hay que negociar vamos a negociar vamos a negociar vamos a negociar de 3.800 se quedan en 3.000 ahora vamos a ofrecer a la gente principios con los que hemos acordado principios de universalidad por ejemplo hemos acordado que todo el que haya nacido de tal año para adelante que haya tenido tantos años de servicio en la empresa que haya tenido o sea vale que ha hecho que cumple estas condiciones y que quiere irse y resulta que se presentan 4.200 solicitudes y los sindicatos si dijeron la empresa 3.800 nosotros peleando que la hemos dejado en 3.000 y ahora resulta que se le pregunta a la gente si quieren ir 4.000 o 4.200 y es que la gente no está a gusto no está a gusto si quiere ir entonces eso es fatal para una empresa una empresa que sube empleado no está a gusto pero Eduardo ¿por qué no está a gusto? ¿por qué ha cambiado la filosofía? antes se consideraba que el empleado era el pilar fundamental de la empresa y hoy se considera que un empleado es alguien que hoy no se interesa por dos perros gordas se tiene y si no mañana te vas y entonces cuando la gente estaba a gusto en la empresa yo me acuerdo en la que empecé en el campo de Hidalaltar la caja de ahorro de Jerez era una caja fabulosa tú te sentías vamos la gente tocaba la once los cupones de la once tocaban por la tarde y no hacía falta a nadie decirle y van a buscar a los que le habían tocado el día siguiente el empleado y aquí está el cupón de fulanito que le tocaba para ingresarlo en su cuenta y tal y igual nadie le había dicho a ese empleado que fuera a buscar pero se sentía pero se sentía la empresa como propia la refinería de petróleo que había allí la gente es que yo trabajo en la CESA o el trabajo en el corte inglés el corte inglés otro que está dándole patada a la gente por un tubo la refinería pues para qué te voy a contar antes un operador de planta pues era una persona que tenía una experiencia y unos conocimientos medios y hoy bueno y tenía un plus de turno plus de nocturnidad eran los pluses por trabajar de efectivo y se ganaron verdaderos dinerales y la gente cooperaba cuando en el año 86 explotó aquel famoso barco que explotó en el puerto de la refinería que explotó otro barco por el lado y tal bueno que murió mucha gente pues era un sábado ¿no? era un sábado la gente volvió todo el mundo de sus casas sin que nadie los llamara ¿por qué? porque sentían la empresa como propia todo el mundo volvió a la empresa a echar la mano que tuviera que echar en lo que hiciera de alfano ¿por qué se ha cambiado el filosofía? pues hoy tienen de operadores simples operadores de planta a ingenieros superiores te viene hoy mañana y pasado y después te vas y ya te llamaré de otra vez ¿eh? y lo llaman por el mes que viene si lo hace falta y no digas que no no, ¿no? porque ya no tenemos más titulado ingeniero superior ¿eh? y el pre-de-lo con la que sea el arquitecto así y son mujeres de otras también es que hemos llegado a una situación en que antes titulados universitarios o técnicos superiores había poco y entonces como dice el refrán en el país de los ciegos el tuerto es el rey y hoy resulta que ya es que además de que no hay ciego ninguno es que no hay ni tuerto todo el mundo va con los dos ojos más abiertos de todas las cosas y más preparados de todas las cosas y eso es lo malo que tiene esta gente joven hoy en día que este mundo se ha vuelto excesivamente competitivo muy individualista se pegan en la vida patada y navajazo a un lado y a otro por échate para allá que que voy a pasar de él y bueno y la empresa se aprovecha de eso yo porque quiero tener un ingeniero superior contratado y yo tengo ingenieros superiores que doy una patada en la piedra y me salen siete para un trabajo que no necesita además un ingeniero superior porque siempre la unidad desempeñando un técnico medio y con mucho menos sueldo de lo que antes cobraba el técnico medio en Estados Unidos y en China se ha dado un caso tras la pandemia que ha dimitido cuatro millones y medio de personas de su trabajo han abandonado su trabajo y han decidido no incorporarse a su empresa claro porque ahí ha ocurrido la pandemia también nos ha cambiado otro tipo de... pero eso ha ocurrido porque resulta que Estados Unidos es el sistema anglosajón de... si tú quieres algo te lo pagues seguridad social y si tú tienes seguro médico te ascenderá un médico te lo pagues y te ascenden un médico y si no te mueres a la puerta de un hospital y jubilación una seguridad social que te pague una jubilación si tú no te has pagado un plan de pensión no tienes jubilación entonces eso generaba también una mentalidad distinta que tenemos aquí que yo pienso que también es bueno la que tenían ellos que era de cambiar de empresa hoy estoy aquí porque me interesa mañana me voy a otra donde sea nosotros aquí éramos más no esto patró la vida yo voy a hacer unas posiciones y esto ya patró la vida ya más tranquilo eso no es otra cosa entonces allí ¿qué ha ocurrido? pues que ha habido una masa de gente grande con el tema de la pandemia que han cerrado muchísimos negocios muchísimas empresas pero por primera vez en su vida el Estado ha puesto dinero encima de la mesa y ha dicho a toda esta gente que hemos dejado la calle y que pagarle un dinero y entonces ¿qué ha ocurrido? pues que ha habido gente que ha dicho ah bueno me han cubierto este tema bueno pues yo ahora no voy a una empresa que me diga toma por tres perregotas porque estoy alto de trabajar por tres perregordas es lo que me digan es lo único que está pasando en China en China pues tienen la bota encima de la gente pero en China pues ya la gente va diciendo no hombre tres perregordas y media por trabajar veinte horas al día no yo quiero más y yo quiero un médico y yo quiero una seguridad social y yo quiero el día de mañana o sea que entonces claro eso va a ir encareciendo el precio de los productos entonces ya los empresarios españoles alemanes ingleses que se iban a fabricar allí a China ya no les sale tan barato los productos de China por eso el tema de la globalización es muy interesante es muy interesante es un vaso comunicante entre distintas partes del mundo donde nosotros que estamos en un sitio privilegiado porque estamos en un mundo privilegiado de primer mundo no nos hagamos la idea de que el mundo es como el nuestro o mejor el mundo es peor que este un montón de veces entonces claro nosotros estamos en un vaso que está lleno hasta aquí y el resto del mundo el vaso está lleno hasta ahí y lo hemos puesto en comunicación pues que va a ser que este subirá y este bajará eso va a ser así y nos están quitando nos están quitando nos seguirán quitando eso que tú has comentado no hace mucho salió en la tele ¿te acuerdas? sí fue de los norteamericanos que no querían trabajar algo y se hace uno no cuenta de cosas que pues trabaja tú es que dicen que en Norteamérica para tú poderte pagar un apartamento de un dormitorio tienes que trabajar 94 horas semanales y el estudiante tiene que elegir entre estudiar o pagarte una vivienda y no te mucho viviendo en la calle más de estudiar y el día de mañana poder llegar a ser director de un vaso o hacer otra cosa pero mientras tanto mientras que estudia y no tienes dinero para pagar la casa y te estudias eso lo genera la mentalidad y eso es lo que después tenemos aquí porque aquí todos todos los copiamos de Estados Unidos yo eso es lo que veo desde hace mucho tiempo todo lo que hay hemos copiado Halloween es que es la economía dominante la suya y entonces pues aquí están tratando de hacer tres cuartos de lo mismo hay unas políticas liberales que es el usted tiene dinero para pagárselo pues se los paga yo como Estado no se los voy a pagar y además voy a bajar los impuestos claro si bajamos los impuestos por la bolsa común de que se nutre si eso es la cuenta de la vieja si no entra por una parte ¿cómo va a salir por la otra? pero claro si yo tengo unos bolsillos particulares bien provistos tú págate lo que tú puedas que yo tengo para pagarme lo mío y me bato por eso hablábamos ahí un poquito de cómo se entiende la solidaridad social de las repercusiones sociales de ciertas decisiones y la solidaridad el sentido de solidaridad social y económica yo creo que os va a gustar el taller porque además lo vamos a hacer bastante participativo de manera que lo que a cada cual se le vaya ocurriendo pues lo va preguntando lo va exponiendo con toda tranquilidad con toda ¿eh? ¿la declaración de la renta también en alguno de los capítulos se tratará? pues no no lo voy a tratar y no lo voy a tratar precisamente porque habría que ser un experto fiscal y además trabajando y te voy a decir ¿por qué? porque es que como es un tema que cambia tan continuamente y es tan extenso no me atrevo yo a hablar sobre lo que no estoy al día porque es que cambian horrores horrores también la biblioteca podría invitar a un experto fiscal claro un día una charla eso se va a dar en un momento determinado por ejemplo cuando se abre la campaña de allá por el mes de abril la finanza es una cosa y la fiscalidad y la fiscalidad es otra yo tengo este año por ejemplo unas variables que voy a tener hasta que consultar con alguien porque no sé actualmente como 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 están porque es que cambian lo estamos viendo el tema de la de la plusvalía a la hora de vender el tema de las herencias que si nos cobran más como estamos en un estado autonómico donde cada uno aplica una tasa diferente nos dice espérate es que en Madrid no me cobran o me dejan de cobrar o en Andalucía así y en otro lado no espérate si yo lo hago así es que ya no es solamente una cosa que para todo el estado es que varía también de un sitio a otro y de un año a otro entonces sería interesante eso sí lo que tú has dicho cuando llegue el inicio de la campaña alguien de Hacienda y podíamos invitarlo podríamos lanzar esa propuesta que podría ser o accede o a lo mejor no pero bueno ya que el estado en nuestra biblioteca viene con frecuencia podríamos proponerlo y un día que cuando ya cuando tengáis un bagaje en vuestro conocimiento pues ese día lo usamos y podemos hacer eso claro me parece perfecto fijaros que en los bancos y las cajas se le hacían las declaraciones a los clientes hace un año ya no ya no se hace no se hace porque es que tienes que tener una formación tus empleados tienen que tener una formación en el tema tributario que no merece la pena para una orientación que le va a dar al cliente una vez al año que además como no lo haga bien te puede pilar los dedos porque va a venir el cliente después de y me han 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 corregido la declaración que es muy delicado yo he estado viviendo siempre en Suiza ¿no? pues hace 19 años que estoy en Marca cuando nos decíamos la declaración de la renta en el banco nos decían no el dinero de Suiza me hay que declararlo el dinero de Suiza me hay que declararlo y luego cuando vino una orden que había que declararlo tuvimos que pagar 18.000 euros sí pero eso me acuerdo yo de que eso fue un tema en los cuales como en tanto otro el Estado no se pronuncia mientras no se pronuncia la administración pues dice ¿para qué lo vas a hacer? no hay nada que te obligue a hacerlo y luego la primera la lista dice uy mira ¿qué hemos dejado de cobrar? un momento aquí hay que pagar y además desde 5 años pagar ¿eh? así fue 18.000 euros ya no pueden exigirlo porque un abogador que vive en mi casa me lo dijo y si yo te hago lo hago y eso lo digo yo y tú no te pagas 18.000 euros y ahora todos los años me tanto hacerlo hacer con la declaración y mi hermana que está en Suiza tiene una casa en España y tiene que hacer la declaración con lo que paga aquí en España es de la casa y en Suiza tiene que pagar por la casa que tiene en España por y además que se dejaron caer las inspecciones de un país ahora no te puedes fiar de nadie yo recuerdo yo recuerdo una que de la que me enteré en el campo de Jiraltar y fue una inspección de la hacienda inglesa porque había muchos ingleses residentes aquí que decían y no si yo aquí no tengo casa yo aquí no declaro nada yo la tengo en España y entonces resulta que yo vivo en España de alquilado y después venían aquí y no estaban de alquilado estaban tenían casa tenían casa y le escribieron en el río la señora Márquez fue la que yo lo que teníamos que pagar a los españoles los italianos los portugueses no solo nosotros en Europa el dinero que no entraba de la vejez porque el dinero le pago un puerto chiquita pues yo todos los años pago mi vejez mi puerto mi marido pago un millón todos los años mi puerto pues nada nos meteremos en esta aventura que yo creo que nos va a gustar pues sí yo creo que nos va a gustar me ha interesado muchísimo muchísimas gracias ahora que va los dineros los dineros